Grupo de Oro Presenta En una serie de actos vandálicos que han protagonizado los normalistas durante los últimos días en Michoacán, el representante del gobierno federal aseguró que en la entidad no hay cabida para el desorden, al mismo tiempo que hizo un llamado a la legalidad. Porque no podemos sacar gente que está destinada para otro fin. Michoacán no tenía un antecedente, y ustedes lo pueden ver a través del IFAI o cualquier otra área, que tuviera granaderos o que tuviera gente de este tipo o esta especialización. Entonces, lo que se ha buscado a través de las corporaciones policíacas es sobre todo el repliegue, buscando en todo momento que no haya daños, pero en la integridad de las personas. Y lo que tiene que ver con actos materiales se están cuantificando, se están tomando a través de las cámaras de videovigilancia, a través de testimonios, a través de material fotográfico, para que se integren las averiguaciones previas correspondientes, se soliciten las órdenes de aprehensión y se ejecuten en su momento. Esto es lo que marca el protocolo y esto es lo que marca, sobre todo, la prudencia con la que se tiene que actuar en este tipo de momentos. Por su parte, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, reconoció que en el movimiento de los normalistas en Michoacán hay personas infiltradas organizadas de otros estados, por lo que autoridades correspondientes se encuentran en el proceso de identificación de las mismas para actuar de manera pertinente. Bueno, tenemos permanente comunicación con ellos, ellos están conscientes de que hay gente que no son normalistas, en eso tenemos que ayudarnos mutuamente. O sea, lo que hemos hecho es platicar con ellos que estamos tan indignados como ellos, y así tenemos que estar todo México, es algo que no debió pasar y no puede volver a pasar. Sin embargo, el hecho de afectar a terceros o hacer actos violentos no ayuda, al contrario, nos quita confianza entre los mismos mexicanos. Tenemos que poner la prueba de que ante las crisis nos levantamos y nos levantamos unidos. Ese es el discurso que hemos estado trabajando con ellos. Con imágenes de Julián Camacho e información de Yamilet García, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!